Hoy digo basta, no quiero llorar más por mí Hoy digo basta, hoy es sencillo que no va a sufrir Ya me he cansado de te tocar, te llamo de ti Ya me he cansado de te tocar, te llamo de ti Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más de ti No quiero más Ya me cansado de te tocar, te llamo de mi alma Delante mi tiempo, mi vida, mi amor, siempre tanto de nada Ya me he cansado de te tocar, te llamo de ti Hoy digo basta, no quiero llorar más por mí Hoy digo basta, hoy es sencillo que no va a sufrir Ya me he cansado de perdonarte cuando me di Ya me he cansado de te tocar, te llamo de ti Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más de ti Ya me he cansado de te tocar, me sin tus feelings Ya me he cansado de te tocar, te llamo de ti Ya me he cansado de te tocar, te llamo de ti ¡No! 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 ¡Eita que se viene en otro tema de la torre!